¿Cuál es la concurrencia de casi 60 personas que han venido desde distintas provincias del país? Tenemos gente de Entre Ríos, Tucumán, Buenos Aires, de la Sierra de Córdoba, así que un honor recibirlo y poder desarrollar este tipo de actividades en nuestra pileta y más que una institución nueva que estamos comenzando, lo cual nos llena de orgullo y esperemos que sea el puntapié de muchas cursas y charlas más que se desarrollen en el lugar. Bueno, Marcelo, contanos cómo surgió esta idea. Bueno, ya habíamos trabajado con el Capitán Hidalgo hace dos años más o menos en la localidad de La Falda y bueno, teniendo la posibilidad, yo soy profe de acá del club, y teniendo la posibilidad de una plaza más importante, mejores instalaciones, y la posibilidad de actualizar los protocolos que se vienen trabajando para los guardavidas básicamente, bueno, pudimos concretar que está el CAPI de gira por Argentina, pudimos concretar una fecha acá que creemos que es algo muy importante para la región, para los guardavidas sobre todo de la zona, como decía Martín, tenemos gente de todo el país que han venido específicamente, así que bueno, nada, estamos muy contentos de poder abrir las instalaciones y que se realice el curso acá. ¿Había demanda de este taller? Hubo, nos sorprendió. La verdad que teníamos una expectativa que se cubrió, tuvimos que cerrar el cupo porque tuvimos mucha gente que seguían haciendo consultas incluso hasta ayer, pero bueno, también teníamos una capacidad limitada, tampoco para bajarla no se puede meter muchas más personas, porque si no también se baja la calidad de los contenidos, es algo lógico, pero creemos que así ha sido una jornada exitosa, estamos muy contentos y agradecidos también al CAPI, a Pablo, que son acá la gente del NexoCom de Córdoba. Bueno Luis, ¿qué contenido le estás dando a todos estos chicos? Bueno, primero que todo gracias ahí por el espacio, es un placer poderme dirigir a un pueblo tan lindo como es el pueblo argentino. Bueno, lo que vinimos a hacer fue aportar un poquito de conocimiento en cuanto al tema del paciente de trauma en medios acuáticos, en este caso pues hemos enseñado todo lo que son los conceptos o lo que es el tema de recomendaciones bajo el tema de nexus, nexus es un procedimiento de evaluación, lo cual enseñamos a los chicos a comprender a qué paciente sí y a qué paciente no, se le debe de realizar una inmovilización en cefalocaudal, de tal manera pues que tenga un criterio a la hora de actuar, también parte del proceso y que finaliza el taller es con el tema también con el control de sangrados, que es un tema muy importante en estos momentos, velamos a nivel mundial de que las personas no tengan que morir por una causa de hemorragias y bueno, ese es el enfoque que estamos dando, he estado muy agradecido, la verdad que hemos tenido las instalaciones, hemos tenido la gente, la gente muy educada, la verdad que la disposición se ha dado y trabajar bajo esa modalidad realmente es agradable. ¿Qué respuesta has tenido de los participantes? Mira, la verdad es que yo en lo personal pues creo que el trabajo se logró, el objetivo, todavía seguimos trabajando, falta más del taller, pero están bastante contentos y creo que llevar una nueva tendencia no les estamos diciendo que es una obligación, sino les estamos diciendo cómo se mueve el mundo en materia de la atención prehospitalaria con relación al paciente en ambientes acuáticos y pues es una herramienta que ellos van a poder utilizar en su propio criterio bajo los escenarios que ellos puedan estar afrontando, lo que les damos es una herramienta de criterio para que ellos puedan actuar, respetando en todo momento la legislación nacional de Argentina en atención prehospitalaria. ¿Este taller también se fue adaptando a los cambios que hay en el mundo, también los temporales que están ocurriendo en todos los países? Claro, el planeta pues está sufriendo un cambio climático importante, es parte de los estudios que yo llevo y que quiero que ojalá todos los países se logren integrar en la materia del cambio climático, porque el deshielo que está sufriendo el planeta nos va a poner en una posición de riesgo en los próximos tres años, algo que va a ser irreversible si no metemos atención al tema ya. Sabemos claramente que hay gente que conoce del problema, hay otro tipo de personas que son indiferentes al problema y existimos los que luchamos por resolver el problema, en esas tres temáticas de los seres humanos tratamos de hacer conciencia en la prevención del ahogo, el planeta maneja unas estadísticas muy altas en cuanto al tema de las asfixias por inmersión y pues también las relacionadas a zonas de anegamiento, zonas de desastre, etc. y vivimos pues en una realidad, nuestras comunidades no saben nadar, hay poca información en cuanto a donde sí, donde no y pues este, y también sobre la responsabilidad que los guardabías tienen en esa primera intervención que es lo que queremos, que la gente entienda sobre el cambio climático, que entienda sobre los riesgos que vienen a futuro y también pues lógicamente estamos profesionalizando el salvamento, porque también tiene que ir de la mano con todo este cambio climático que está sucediendo y pues la meta principal es que reducir las tasas de mortalidad a nivel mundial. ¡Gracias!